Minimarket Dona es el caso de éxito de la bodega que se convirtió en Minimarket. El negocio de la familia Paukar comenzó hace 13 años cuando solo vendían verduras y frutas. Cuatro años más tarde lograron convertirse en una pequeña bodega. ¿Cómo fue este salto de bodega a Minimarket? Cuando fuimos frutería y peturía teníamos la 16ª parte de este local. Ya cuando pasamos a Minimarket ampliamos todo el local, cambiamos los ángulos ranurados por las góndolas que hoy tenemos para que el cliente pueda ganar la posibilidad de elegir el producto que le guste. Inicialmente teníamos una iluminación doméstica y en este caso ya es una iluminación industrial. Antiguamente cuando damos verduras teníamos unos balances de aguja, hoy tenemos cosas más electrónicas. Luego pasamos a las cajas registradoras. Hoy tenemos un sistema completo, un punto de venta totalmente computarizado que puede controlar nuestro stock. Pero antes de ser Minimarket, Don Fabio Paukar se preocupó por hacer su propio estudio de mercado para saber quiénes iban a ser sus clientes y cuáles sus estrategias antes de inaugurar su negocio. ¿Cómo fue que usted eligió el tema de la distribución? Básicamente en el recorrido que el cliente hace. Normalmente cuando el cliente se ingresa por la puerta se da toda una vuelta, entonces nosotros vamos poniendo los productos estratégicamente para que el cliente pueda encontrarse con ese producto. La mercadería fue clasificada por rubros, tomando como ejemplo a los supermercados, pero teniendo en consideración la dimensión de su propio espacio. Bajo un asesoramiento hemos tratado de distribuir de la mejor forma, viendo ya por temas de productos. Por ejemplo, tenemos en un determinado lugar todo lo que es un artículo de limpieza y útil de aseo. En otro lugar hemos colocado todo lo que es la parte, por ejemplo, para el desayuno. Si vemos otro tema, vamos a poner un artículo de primera necesidad, entonces encontraremos todo lo que es arroz, azúcar, y está agrupado por familia de productos, llamamos así. A diferencia de una bodega en un minimarket, los productos están a la mano del comprador. Pero don Fabio cree más importante aún ponerlos a la vista del cliente. A veces hay productos que son poco lentos en moverse, entonces tenemos que poner a la altura de la vista del cliente. Entonces, el cliente al caminar ve en su frente el producto, que de repente no pensaba llevarlo, pero como lo tuvo a su frente, puede optar por llevarlo. Y generalmente ponemos en la parte baja los productos que tienen alta rotación, porque el cliente sí o sí lo va a buscar. Para don Fabio, hablar de proveedores es más bien hablar de socios. Lo más importante creo que es hacer una alianza con los proveedores. Nos facilitan equipos, nos ponen material de publicidad, porque en realidad es nuestro socio en este negocio. Sus proveedores los visitan cada 15, 7 y 3 días, dependiendo de la rotación de la mercadería. Y en muchos casos trabaja con ellos diferentes tipos de promociones, como las llamadas cabeceras. Eso, como me comentaba, es una alianza con su proveedor. Esto es una cabecera, entonces en la cabecera van los productos que vamos a tratar de promocionar, porque vamos a querer vender. ¿Y este tipo de promoción usted cada cuánto tiempo suele cambiarla? ¿Cada cuánto hace esas alianzas con sus proveedores? Puede durar una semana o dos semanas, para no ser muy monótonos. ¿Y cuando pasan dos semanas y se acaba esta promoción, qué pasa con esta cabecera? Viene otro proveedor. Otro proveedor con otro producto. Así es, otro producto, así es. A pesar de su crecimiento, Minimarket Dona sigue manteniendo su trato personalizado con sus clientes, con los antiguos y con los nuevos. La visión empresarial de Don Fabio lo ha llevado a convertir su puesto de frutas y verduras en una bodega y luego en una cadena de minimarkets. Tal vez un día, no muy lejano, repita la historia de la pequeña bodega que llegó a ser supermercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!